rasquiña, picazón, enrojecimiento y un plurito bastante desesperante que le caía en todo el cuerpo el médico le mandó a tomar un medicamento y aplicar una loción pero nada le servía guarda este vídeo porque la información que te voy a dar es supremamente importante y si conoces a alguien que esté padeciendo por estas molestias ya sabes que esta loción que ves en pantalla es ideal mi primo tenía más de dos meses con ese picazón en el cuerpo fue al médico y se le recomendó a que primero debía bañarse todo el cuerpo con un jabón de pH neutro luego antes de secarse la piel completamente se aplicaba un poquito de esta loción en la mano la esparcía y se la rociaba por todo el cuerpo esperaba que se secara frente al ventilador y posteriormente podía colocarse la pijama para dormir esta operación debía hacerla solamente de noche por 10 días consecutivos o 10 noches dale like a este vídeo, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías y déjame un comentario con la palabra plurito para saber que viste el vídeo hasta el final y mandarte un saludo en el próximo vídeo consulta con tu médico y no te automediques ¡Gracias! ¡Gracias!